Oh my god Hola chicos y chicas Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo video Y estamos aquí en minecraft Y vamos a jugar unos build battle Pero antes de nada como veis en el titulo Intro nueva Y por nada espero que os haya gustado Me lo ha hecho un chaval que seguramente tendréis Su canal en la descripción Así que decidme que tal os ha parecido La intro y tal Sinceramente a mi me ha molado bastante Tiene un poco de MLG Tiene un poco de mi Y bueno es que es lo importante Porque yo soy el puto animal más sexy del mundo Que me quedo sin aire Y nada vamos a jugar un build battle No se lo que me va a tocar construir pero se que lo voy a hacer bien Así que nada chao Que nos ha tocado Un libro en serio Osea podría dibujar la libertad O uno librando el trabajo Y dice Eh yo libro Jaja XD Ah no pero que es book Osea Y eso no Vale Bueno pues nada Un libro Vale osea Vale ya tengo Osea tengo chaval Crema La idea La idea Buah de La mejor idea aquí De Del minecraft Del build battle Y de todo Osea Tengo pensado hacer un típico libro Los libros suelen ser Marrones En plan aquí Vale Pim pam Osea un libro Vale Un libro Si Lo voy a hacer No lo voy a hacer en 3D Osea porque sería Sería mucho pedir Osea ya sabéis que yo El 3D Lo manejo demasiado bien Entonces no No quiero destacar Porque si destaco Me van Como siempre Siempre me dan super pup Porque dices Joder esto No lo puedo hacer yo Así que no me queda otra Que darle Darle super pup La verdad es que yo A ver No es que me enfade Pero bueno Lo entiendo A mi si me lo hacen Pues Hombre Uno que destaque Pim pam Que sea el puto amo Como yo Pues es normal Que le den super pup Yo no Yo no se lo daría Pero bueno a ver Tengo que calcular Más o menos Donde está el medio Así que lo voy a poner aquí Porque bueno Y porque no Porque no Esto es el medio No sé si uno más Puede ser uno más Puede ser uno más O a lo mejor Que lo he hecho ahí En plan Casi asimétrico Bueno Si eso no sería problema Porque bueno No nos vamos a quejar No si estos fueran Todos los problemas Yo tengo un gran problema Que no puedo decir Porque me cuelga Entre el Bueno Vale a ver O sea Voy a Hacerlo un poquito más Grande Aquí Pim pam O sea Puedo Sé que puedo poner Esa parte En blanco Pero no O sea O si Se puede hacer O sea Puedo poner todo eso A ver Plot Flur A ver Pero no quiero ponerlo entero Efectivamente Esto es lo que no quería hacer Esto es lo que no quería hacer Lol La he liado La he liado Espérate No 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 Esto se hace fácil Fácil y sencillo Y para toda la familia Muy 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 easy O sea Quedan dos minutos y medio Y tengo que Quitar todo esto En serio En serio Lol Lol XD Que la he liado Que la he liado No no Es que no sé Cómo ponerlo en un En un sitio solo Así que nada Bueno da igual No 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 Puede Puede quedar bien Puede quedar bien eso de De poner Todo blanco A ver Espérate Pim pam A ver Que me están liando No sé que he hecho ya Ahí 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 No sé lo que he hecho Pero bueno Da igual Vale Y ahora el libro Ahora ojo Que lleva O sea Llega la hora ¿No? De poner el La clave ¿No? Vale Vamos a poner unas letritas Aunque esto va a ser un poco Complicado Vale A ver Vale Muy bien Vale 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 O sea Lo vais pillando ¿No? Vale O sea Creo que lo tengo que hacer un poquito más grande Porque si no Esto no Esto no queda bien Esto no queda bien Ahí 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 Vale 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 A ver si me sale bien Espérate ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Espérate Espérate Quiero poner He comprado leche Pero efectivamente va a ser un poco complicado Entonces vamos a poner Vamos a poner ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Vamos a poner un cartel Que ponga Que ponga A ver A ver A ver A ver Aquí cartel 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 Mira vamos a poner aquí Comprado Y ahora aquí ¿Qué ponemos? Ponemos leche Vamos a poner leche A ver si cabe Le A ver No, no, no Es que esto va a ser muy complicado Porque yo he sido muy listo ¿No? Y no lo he hecho Como quería Bueno, sí, sí, sí Que lo he hecho como quería Pero me ha salido mal Le A ver, a ver, a ver A ver Vamos a pensar Vamos a pensar No nos vamos a poner nerviosos O sea, chicos No os pongamos nerviosos Porque Queda un minuto Una menos en canarias LOL Mira Esto es una X Le Che O sea Esto se entiende que es leche Leche Ahí está Y vamos a abrir el libro ¿Vale? Porque los libros siempre se pueden abrir Porque Porque Madre mía, ¿por qué? Bueno, porque sí O sea, no, no, no Le Che X Ahí no me cabe la D Bueno, mira Lo voy a poner junto D D Es gracioso Es muy gracioso Y aquí pongo A ver si me da tiempo Ay ¿Dónde está la coma? Boat Que no me da tiempo Milk No Ay, me da tiempo Me da tiempo Vale, a ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? Esto no es un libro Esto no es un libro O sea Ah, pues sí No, no es un libro No es un libro O sea, vosotros estáis viendo ¿No? O sea, sí tiene forma Pero que me dejéis Que me dejéis Vale, a ver Esto Ah, un libro abierto O sea, esto está súper guapo ¿Por qué la gente ¿Por qué la gente hace cosas buenas? Bueno, lo siento O sea, voy a ser muy exigente Yo soy muy exigente O sea A ver, hay que poner aquí Vale O sea Bueno Bueno, o sea Bueno, aceptable, ¿no? Yo creo que sí Un súper pup Lol Y esto Qué guapo, ¿no? Qué guapo Buah Vaya O sea, un súper No, no, no Está bien O sea Un ok Vamos a ser generosos O sea, hoy estoy súper generoso No sé qué me pasa Levantaba así en plan Vamos a ser generosos Y pues nada Esto parece un oreo O sea, esto es un oreo Pero de De madera Diccionario dice uno Qué crack Mira, aquí, aquí, aquí La clave, la clave He Comprado Leche XD I've bought Bout Milk Oh My god My god Pero por qué Por qué todo el mundo tiene Por qué todo el mundo Me bota súper pup No lo entiendo O sea Y los haters Y los haters Es que Buah, madre Yo no lo entiendo O sea, el arte aquí Yo creo que en Will Battle No, no se entiende El arte No sé por qué O sea Y esto, o sea Yo no lo entiendo O sea Mira, mira, mira ¿Dónde está el chaval? Mira, le voy a decir Toma, Legendary No, en la cara Pum, súper pup Madre mía Pero esto qué es O sea Esto qué es Y el mío Pues será el último Seguramente ¿Por qué? Porque lo he hecho yo Claro, claro Claro que sí Claro que yes Vale, a ver Esto qué es O sea De verdad Se están ganando unos súper Unos súper pup O sea Comparando con el mío Todo esto en basura Es que no entiendo A ver, Blue Hunter Place Madre mía Se ha hecho aquí una place LOL Por el libro que ha hecho Madre mía Madre mía Lo están buscando Por hacer esta aberración LOL Vale, y esto Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Un lápiz Que pim, que pam Un libro un poco raro Una horca Bueno, vamos a darle Vamos a ser generosos Un pup ¿Por qué no? Y esto, o sea Y seguramente Mira, seguramente gané esto O sea ¿Por qué? No lo sé Sinceramente no lo sé Pero tengo Tengo esa impresión 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 Tengo esa impresión Pero a ver ¿Eh? ¿Qué he quedado? He quedado decimos O sea Ni siquiera la posición guapísima Yo no lo entiendo Quiero mi dinero Quiero mi dinero Quiero mi dinero ¡Suscríbete al canal!